Se le va a entregar un formulario, un formulario que tendrá elementos que acrediten las circunstancias fácticas que fundamentan la solicitud, o sea, la pérdida de confianza, la indicación del prestador a cual desea ir la usuaria en el caso de que elija otra institución, en caso de que involucre a hijos menores o a personas a su cargo, también se puede acreditar. La Junta le dará vista al prestador que contestará en un plazo menor a las 24 horas. Ahora vamos a plantear la opción de aquellas usuarias que no pertenecen al FONASA, sino que pertenecen a las instituciones por afiliación individual o aquellas usuarias que están dentro de los hospital policial, militar, etcétera, etcétera. El procedimiento es exactamente igual, en Montevideo, la Junta Nacional de Salud y en el interior, una cosa importante a destacar, en los centros departamentales de salud, en el interior que lo remite inmediatamente a la Junta Nacional de Salud, se llenará un formulario, es exactamente igual y una vez que se otorga el cambio, saca una resolución la Junta que se le da al usuario que va a ir a la institución que elija directamente a afiliarse. Esa institución, es muy importante destacar, que no podrá rechazar esta afiliación, sino que la va a tener que incorporar a esta mujer embarazada para la interrupción del embarazo y además no le debe cobrar nada extra que lo que tiene que ver con la cuota individual que pague o con los copagos correspondientes.